Claro, me siento muy contento por estar representando al equipo de mi provincia. Esperando yo mediante dar lo mejor de mí para el equipo, comenzar de cero. La pretemporada es muy productiva para mí. Dar lo mejor en cada partido, tanto de local como visitante, para acumular los puntos y la ilusión de poder alcanzar algo grande para el equipo. Realmente también mi familia, como yo, tuvimos el COVID, fue fuerte para nosotros, para toda la familia. La parte futbolística de igual manera, parar mucho tiempo de no participar, de no jugar, fue muy duro para todos los deportistas y bueno, jugar sin público ha sido muy duro porque siempre el hincha te anima, te impulsa, te da un poco otro aire, otro plus para poder de local luchar todos los puntos. Bueno, ante todo eso nosotros tenemos que canalizar nuestras fuerzas y manejarnos en los partidos para poder ganarlos y sumar de tres. Mucho esfuerzo, mucha energía positiva para poder ganar los encuentros, ser un grupo, formar una familia aquí en el Lorenzo para luchar contra los rivales y bueno, dar esa posibilidad de poder entrar a una Copa Internacional que todos deseamos y en lo personal voy a luchar para eso. Hoy retomamos otra vez, los partidos van a ser sin público. Ese hincha que está en la casa deseoso de ir a gritar, apoyar a tu equipo, aplaudir apreciado, aplaudir el equipo, ¿qué le decimos? ¿Qué consejo o qué mensaje le darías a esa hinchada que hoy está ansiosa por ver al equipo orense ganar o participar en el campeonato? Por supuesto que nosotros vamos a entregar todo de nosotros en lo personal y en lo colectivo. Estamos trabajando para eso, Dios mediante que se nos dé todos los resultados positivos para poder alcanzar logros y bueno, a la hinchada de lorense, confíen en nosotros, confíen que estamos haciendo bien en nuestro trabajo para poder darle mucha alegría a toda la provincia de Loro y a la hinchada de Nacaciac. ¡Gracias!